...64, esta grabación de Ramón Ayala y esta versión de Canción del Iguazú. Bien, vamos con nuestra primera entrevista. Un amigo de la casa, alguien a quien yo quiero mucho y respeto mucho por su arte, por su forma de plantear su arte. Estoy hablando de Luis Zanazo, guitarrista, compositor, nacido en Leandro N. Alén, bueno, aquí en la provincia de Misiones. Comenzó sus estudios de guitarra a los seis años, guiado por Rubén Pintos, continuando en su adolescencia por el profesor Herminio Domanchuk. En el 89 ingresó a la Escuela Superior de Música de Posadas, donde egresó como profesor de música con especialidad en guitarra en la cátedra del profesor Hugo Latti. Bueno, hoy vamos a hablar de otra producción que hace Luis, pero algún día me gustaría que nos sentemos a hablar de Hugo Latti solo, eso. Pero bueno, esto lo digo a medida que voy leyendo el currículum o la historia de vida, la página de vida de Luis. A partir de 1994 se especializa en el maestro Eduardo Isaac. Como solista de la guitarra, realiza presentaciones en Alemania, Austria, Brasil, México, Paraguay y Argentina, ofreciendo de manera complementaria talleres y clases sobre ritmos y formas de la música del litoral argentino. Grabó ocho álbumes. Así que ya lo tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Aquí, desde Cultura en Movimiento, desde Radio Provincia, Café Azar, te saluda. Buenos días, Café, ¿cómo estás? Pero muy bien, contento de poder charlar contigo, después de tanto tiempo, porque por ahí nos cruzamos nosotros y hablamos un rato y después nos desconectamos durante tiempos largos. Durante tiempos largos. La pandemia nos aisló un poquito. Exactamente. Se paró en dos partes. Bueno, Luis... Las charlas, todo. Exactamente. Pero vos seguiste produciendo, o sea, vos estuviste trabajando bastante en la pandemia también. Sí, igual la pandemia generó un corte que creo que fue importante. Yo volví a producir un disco el año pasado con crío Confluencia del Litoral, así que a ver, pasó un tiempito, pero bueno, creo que a todos nos pasó lo mismo. Pero ya estamos rearmados. Veo. Y bueno, y la vuelta a un autor como es Lucas Reloereco. Sí, la continuidad de un trabajo que, bueno, vos conoces bien, un trabajo que comenzó en el 2010, de hace muchos años, primero con el rescate de las obras de Areco a través de la escritura de sus obras, que es un material que está publicado en la editorial universitaria, que lo hicimos junto al maestro Jorge Cardoso, que es un exalumno de Areco y muy conocedor de su lenguaje. Así que gracias a él también creo que ese material está muy bien trabajado. Y en 2014 hice el primer volumen de este disco, de este trabajo. Este es el segundo volumen en el que estoy presentando ahora. Son las piezas de ese libro, que más o menos hay unas treinta y algo de piezas, que en realidad son sacadas de oído y escritas, de las grabaciones que Areco hizo, en tres publicaciones, dos discos de Odeón y un cassette que le había producido Rincón Musical. Así que básicamente esas son las piezas que lentamente se van volviendo a escuchar, porque bueno, estamos un poco acostumbrados a escuchar solamente algunas piezas de Areco, las más difundidas como Misionerita, Mañana en Tabay, también fue una de las piezas que se difundió en la época y que todavía algo se escucha, pero bueno, ahora hay como un caminete importante de obras y bueno, están disponibles en las plataformas, así que se puede escuchar en cualquier lugar. Dos cosas. Una, decías que las obras no estaban escritas. Fueron transcritas a través de la escucha. Claro, Areco no escribía, no escribía música, escribía muy bien. No escribía música, entonces sus composiciones las grabó. Así que hay algunas partituras muy viejas, manuscritos y gente que se pregunta que le escribía, o por ejemplo Ricardo Ojeda que escribió muchas de sus piezas, pero escritas a partir de la guitarra, pero para un lenguaje de bandoneón, de piano, escritas ya de otra manera. O sea, si de ahí sacamos cosas, no podemos llegar a la guitarra si no tenemos una buena, si no tenemos una grabación. Podemos hacer un arreglo, pero nunca sabremos cómo realmente se tocó si partimos de una partitura escrita para otro instrumento. De ese material hay mucho, no publicado en editoriales, pero sí hay mucho material suelto. O sea que circula una transcripción de las obras, digamos. Claro, circulan básicamente, no diría transcripción porque a veces se dice transcripción cuando se pasa de un instrumento a otro. Ah, perfecto, perfecto, está bien. Claro, en este caso es lo único que hay. Hay publicaciones en Buenos Aires de algunas piezas como Misionerita o Mañana en Tabahí, pero que son de la década del 60, que eran sus piezas como más difundidas, que están escritas para piano. Ah, mirá. Bueno, a esto te iba y apuntaba también hablando justamente de transcripción y esto que decías de piano. ¿Qué característica tiene la composición de Lucas Breliarico? O sea, ¿qué ves vos ahí? Se decía, y posiblemente estoy diciendo cualquier cosa, que como él tocaba el arpa, tenía una forma también ligada al toque del arpa para tocar la guitarra. ¿Qué es lo que vos definís como característico de la música de Lucas Breliarico? Eh, separaría en dos partes, ¿no? Por un lado, su lenguaje como compositor, me parece que está muy ligado a sus dos instrumentos, a la arpa y a la guitarra. Muchas piezas de guitarra suenan artísticas, vamos a decir, por decirlo de una manera. Sí. Y otras... Estamos diciendo con un rango más amplio de sonoridades o cosas así, al decir artística, ¿o no? Artística me refiero a que sonarían muy bien en el arpa. Y que a veces están tocadas en la guitarra, porque básicamente el lenguaje de un compositor es el mismo. Lo que cambia puede ser el instrumento. Por eso pasó, por ejemplo, que algunos compositores españoles componían el piano y resulta que cuando las transcribieron a guitarra sonaban mejor en guitarra. Porque, claro, el lenguaje que tenían era guitarístico, digamos, lo que se escuchaba, ¿no? Bueno, en el caso de Areco, su lenguaje está muy ligado a esos dos instrumentos que tocaba. O sea, inclusive hay varias piezas que, dentro de las que están grabadas en los dos discos, que son arreglos para guitarra, que fueron tocadas originalmente en arpa por él, y con un acompañamiento de guitarra. Esos sí son arreglos, puramente arreglos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, desde ese punto de vista es un lenguaje también que es muy nativista, digamos. Los géneros que cultiva son esencialmente la galopa, pero podemos encontrar estilos, valses, milongas. O sea, hay un abanico importante de piezas y de géneros que realmente fue muy prolífico. Nosotros rescatamos 30 y algo de piezas, pero entre cosas escritas y leyendo... Él tenía un programa de radio, donde él mismo tocaba en vivo, y he llegado a tener básicamente el guión o las glosas, no sé cómo se dice, de lo que se hacía en cada programa, y ahí figuran títulos, pero un montón de títulos, que no se sabe dónde están. O sea, no se han grabado, él nos las ha grabado, esas cintas de la radio, yo no las conseguí, así que hay muchísimas piezas. No hay grabación en esos programas de Lucas Reloreco. Vos sabés que yo recuerdo en algún momento hice un pequeño micro sobre María Elena, y había conseguido una entrevista que le había hecho a él a María Elena, se ve que en un festival del litoral, y ahora no sé ni dónde está, pero era la voz de él hablando con María Elena. Y la verdad que estaría bueno recuperar todo ese acervo, ¿no? Por supuesto, si se consiguen esas cintas tenemos, no sé, 20, 30 piezas más para escribir, y ya estamos hablando de arriba de 60 piezas. Claro, claro. Porque más o menos, son muchas, hay desmoriz, hay montones de cosas. Bien, Luis. Era una persona muy abierta y muy interesada, se nota, por todo lo que ocurría en el mundo también. En una época en la que no había tanto acceso. Claro, no había Instagram. Luis, y bueno, esto de grabar, la otra cosa que me quedó, porque te dije dos cosas, y la otra la dejé para ahora. En un momento dijiste disco, quisiste decir disco o álbum, y después dijiste trabajo, digamos, ¿no? Y creo que tiene que ver con nuestra edad, y ahí me incluyo. Yo hace rato que no digo más disco, digo álbum, porque bueno, de última es una carpeta con un álbum, lo que uno escucha a través de las plataformas digitales, ¿no? Sí, totalmente. Yo ya lo vengo diciendo álbum y se ve que se me escapó disco. No, es notorio, porque en esto de difundir, envié la gacetilla a varios lugares, inclusive a otras provincias, y pongo álbum y me publican discos. Mirá, bueno, quizás eso todavía sea una cuestión de supervivencia, ¿no?, del disco. Sí, sí, creo que habla por sí solo de la necesidad y que siga existiendo esa cuestión física. Luis, ¿va a haber un soporte físico de esto o va a ser solo plataformas digitales? Están las plataformas, que por mi momento no hay nada físico, porque, bueno, requiere un financiamiento, y esto por ahora no ha aparecido a la persona que va a financiar. Bien. Así que por ahora están en las principales plataformas y es algo que está funcionando muy bien. Por supuesto, mucha gente ya me ha preguntado por el tema del disco, y lo entiendo porque, inclusive, gente muy joven que colecciona, básicamente, son coleccionadores, ahora sí. Claro, claro, claro. Andan atrás de los discos, y bueno. Pero eso tiene un costo que por ahora no lo podemos abarcar. ¿Y presentación en vivo, Luis? Presentación el 14 de junio. Ahora el 14 de junio. En dos semanas. Ah, 14 de junio. En la Biblioteca Popular. Ah, bien. Por favor. Estaremos atentos, entonces, mandarnos las gacetillas, y así lo difundimos. Sí. Ah, bien ahí. Y ahí vas a hacer esto nuevo, y vas a hacer el anterior también, o vas a hacer otras obras de otros autores. No, solo lo del disco, lo nuevo. Por ahí puede que toque algunas cositas del disco anterior, pero esencialmente basado en el nuevo material. Bien. Bueno, Luis, nada, siempre es un gusto tener material tuyo nuevo, producciones nuevas. Además, decía al comienzo, cuando te presentaba, en algún momento de este año vamos a charlar de Hugo Lati, solo. Quiero que comentemos un poquito sobre su obra, sobre su historia, porque vos también te metiste en eso, metiste en recuperar, revalorizar, poner en valor, hacer visible el trabajo de algunos autores que por ahí no se los conoce mucho, más allá de la gente que comparte cierto ámbito, ¿no? Sí, cuando quieras, café, para mí siempre es un gusto compartir una charla con vos. Sos uno de los que más aprecio, porque por lo interesante, que recuerden siempre las entrevistas, no son de esas, que tu nombre, apellido... Te escucho siempre, ¿en qué radio estás? Y bueno, la otra pregunta es que cantás, y bueno, ya me preparo para sacar alguna samba, algo... ¿Pero vos no cantás, Luis? Sí, sí, canto. Mi sueño, vos sabés cuál es. Respondo que sí, dice. Mi sueño es verte algún día en esta provincia misionera, de tanto misionerismo y tanta cosa que se dice, verte en el Festival Nacional de la Música del Litoral. Quisiera verte ahí, digamos, ¿no? Tocando la guitarra. Sí, la verdad que ahí hay un asterisco, tengo que decir que la única vez que recibí una invitación, estuve enfermo. Claro, sí, claro, sí, me acuerdo. Que fue en pandemia, y eso lo agradezco mucho porque... Bueno, porque fue la única invitación. Bien, Luis. Lo agradezco mucho. Reitramos dónde se puede escuchar el material, en qué plataformas, o cómo se lo busca, digamos. Con mi nombre lo podés encontrar en las principales plataformas, en Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon. Bien. Casi todo. Selva y Camino es volumen 2, ¿no? Selva y Camino, volumen 2. En realidad es obras de... Selva y Camino se llama en el disco Obras de Luca Braulareco, volumen 2. Bien. El primero es Tormenta en la Picada, volumen 1. Obras de Luca Braulareco, volumen 1. Pero bueno, está todo en mi espacio, están todos esos discos cargados. Así que... Perfecto. Y recordamos también que el 14 de junio, entonces, en la Biblioteca Popular Posada se va a presentar. Eso, a las 20 y 30 horas, dentro de poquito va a empezar a salir el flyer y todo para publicitarlo. Luis, muchísimas gracias y un abrazo grande. Otro para vos, querido café. Ahí estaba Luis Sanazo, guitarrista, compositor. Vamos a escuchar algo de este nuevo material de Luis, dedicado a Luca Braulareco, a la obra de Luca Braulareco. El tema se llama Caraguatá. Escúchenlo, por favor. Caraguatá. Caraguatá.